Encima, viste, creo que fue antes de ayer, que recién instalaba la beta Y viste que decía, iniciando sesión en demo, en algo así Y bien, siempre ponen... Y me pasó lo mismo que conocés jugando con Natalia Sí, el hermano de ese sí Sí, sí, ponía X y no veía que estaba cargando Yo ponía X y decía, iniciando sesión, cancelando sesión Me pasó lo mismo y enseguida volvió el video antes de jugar, boludo, soy pelotudo Es una verga el tema macho making esto ¿Cómo se ha pasado? Uy, los cagaron a tiro Yo no paso para ahí No veo una mierda Vamos. Tranquilo. Pero, boludo, ¿están revivido? No. No. Me cagaron a tiro, amigo, por todos lados ¿Cómo que tengo 90 balas de arma? ¿Había que tengo 100 balas? ¿Cómo que tengo? ¡Genial! ¡Jalputa! Lo vi justo No, le metió un fraco tirador con mira térmica, abuelo, mirá si no lo hace mi vida Me estaba reído... Quedo a caer. ¡Ah! Le maté a la cara. ¡Puestalo! ¡Puestalo! ¡Cala tiro el puto! Puta ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Me cago tiro! Lo vi tarde. Hay uno acá atrás. ¡Cala tiro! ¡Vamos! ¡Quieres morir! ¡Uy! ¡Tiro! Tiraron bomba de humo. ¡Qué chetillo! ¡Ten que morir! ¡Qué chetillo! ¡Puto! ¡Ah! ¡Qué chetillo! ¡Pibe! ¡Puto! ¡Ten que morir! ¡Toma! ¡Puto! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que grande que sos! ¿Cómo? ¡Baneado! ¡Pibe! ¡Pero! 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 ¡Llega! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayú! 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 ¡No! ¡No! ¡Ese pistolita es una verga de lejos, boludo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Mantengámonos alerta! ¡Mantengámonos alerta! ¡Mantengámonos alerta! ¡Que vino que va a arrochar 10! ¡Eso es malo! ¡Es muy malo! ¡Si! ¡Ya sacó el helicóptero de la artilla! ¿Qué carajo? ¡Uh! ¡Me le hicieron, boludo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es el gordo del sniper, boludo! Me hicieron una ejecución, boludo A ver si lo puedo matar ¡Ay no! ¡Que ciego que soy! ¡Sorrecitamos el conocimiento a él! ¡Sorrecitamos el conocimiento a él! ¡Sorrecitamos el helicóptero! ¡Vete! 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 de su madre y ahí nomás quedo UAB UAB TIRUN UAB UAB LOS ESTAMOS HACIENDO UIR VAMOS UAB ALIADO EN GINEAR El ojo de ahí le es buenísimo UAB ENEMIGO ACTIVO Un ciego del lado de reto Punto caliente en peligro Hay que asegurar el área A ver si es listo, adelante Objetivo es avisado El ojo del perímetro Confirmando el próximo punto UAB de respuesta enemigo lanzado UAB UAB sin bala Coño tu madre Nooo me quedan 2 kills Del cop de los furtivos A ver ¿Dónde esta el UAB de respuesta? ¿Dónde esta el UAB de respuesta? ¿Dónde esta el UAB de respuesta? ¿Dónde esta? Puto Ah no lo veo Ya esta Ojo Ati La cucha de tu madre GANAME A ver si tiran, si capturan ahí, boludo. Me morí con una mínima proximidad de una. Che, son dos puntos, viste lo que hay que ganar, no? Yo to acá ando a tirar todo, boludo. Ni, ni, ni sabía lo que estaba haciendo. Lo jodé que la es tu voz. Ay, no fui yo la que jugaba a esta casa. Hacete culiato. Tutón. 8 bajes. 34, 20, ma. Con los culiato. Mani 21 veces. Tu madre. Saca la cuchara ahí. Para hoy. Uh, te mapa. Te mapa lo jugué ayer, boludo. No me quedo, no, no. Es buenísimo este mapa. Te mapa lo jugué. Te sois bajes. Hijo de... Ay, mirá el del otro equipo, dos bajas. Bueno, bueno, pero vos o vos. ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer si? Vos o vos. Otra vez este mapa. ¿Qué onda? ¿La han hecho tu madre? ¿Crees que una campaña? Sí. Punto caliente. Asegura en área para ganar. Área localizada. Aseguremos el punto caliente. Un micro. Si sos... Tiro la cabeza, papá. Ah, mira, perdón Hay una que se llama Papafrita Encima me ha matado a mí Papafrita Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo se va a triplicar? Mira, ya se son got ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Se esperaron, pero a tiro Gello, pibe, gello Ah, qué imbécil que soy Bueno, amigo, ¿qué? ¿Qué fueron esos tres? ¿Los tres últimos tiros me mandó a la mierda? Ah, un negro lo vi QAV Por Dios Pistolita está muy nerfeada Qué verga salte No, me suicidé con mi monotón Ahí lo tenés No, boludo, ¿por qué tan oti? Cargada, 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 cargada Justo con los últimos dos tiros que me quedan ¡Ah! ¡Ah, bueno, dropshot! Eso sí, imbécil, no estoy disparando FONTO Hони No voy Bolos, apárate el delche de mierda Puta madre Luz el área Hijo de puta Bombardeo estratégico útil cerca de ti Bueno, bueno Hijo de puta Acá han dejado el bombardeo en el ano Como dijo el momo, boludo Punto caliente en peligro Aseguremos el área UAV hostil en el área Atrás, hueco Hijo de puta Hijo de puta Marge, voy a romper ¿Te pegué? ¿Te pegué? Aseguremos el área ¿Te crees que no te vi? Ya da la mierda La mierda el pistol Vale Tiene un ancho de G-Z, ¿eh? ¿Qué ancho de G-Z? Vete Ah, amigo, que hijo de puta Se me cayó todo A Javi, ¿qué es? Se le cae la raza a todo Toma sin apuntar, pibe Chupo, vamos a matar este que está acá Tiene nuestro ataque de morderos Tiene nuestro ataque de morderos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, retrocedo Minime crucer hostil lanzado Personal enemigo en el punto caliente Comprimando el próximo punto caliente, atención Casi, casi Enemigos dentro del perímetro Mitad de la misión cumplida Terminémonos Marea cruzada ¿Qué javi hui que ese, boludo? Tiene nuestro ataque de morderos Uy, vuelo más roto Uy, vuelo más roto Uy, vuelo más roto ¿Qué javi? Tiene nuestro ataque de morderos ¿Ves, el embate? ¿Voc可以 de la misión y se le revociculó? Tengo el embate ¿Pero de la misión? ¿Tiene nuestro ataque de lalito? ¿Ves, el embate? ¿Ves, el embate, le Middle? ¿Ves, el embate? ¿Ves, el embate? Uy, se comió una mina ya. Toma, puto, matar reyes. Eh, me morí. Uy, casi. Punto caliente reubicándose. Atención. ¿Puedo capturarle el punto caliente y la concha de la lora? ¡Escurado, olvido! Punto caliente peligro. Aseguramos el área. Olvido que tengo un arma arrojada ahora. El enemigo lleva a la delantera. Personalmente, el enemigo saliente. Me quemo, quemado. ¡Pero andate cagar! Ese Javi W, el color malísimo. Javi W, el lorto ese. Localizando el próximo punto caliente. Enemigos dentro del perímetro. Un minuto. 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 Ah, campeón del lorto. Un minuto. Ah, es todo porque tiene la arma esa. Oro, por eso se fueron peladosos, pelotudo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Cuidado. Un minuto. Un minuto. Hay, le estoy disparando mi señal. ¡Pero soy un pelotudo! ¿Dale racha el pelotudo es? ¡Uy! Corre, corre Por lo menos le meto La maté, la maté, la maté ¿Dónde está el Vittori? Fue la mierda, ¿no? No sé No, eso fue la mierda, Vittori ¿Qué carajo? ¿Otro Vittori? Campeoná, Campeoná, Campeoná ¡Vamooo! Este high way malísimo del hordo, boludo Es el tercero, mirá 16 baja Toma pavo ¡Vamooo! Tu casa, Campeon 13 kills ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Mirála, mirála, mirála 41, 31 41, 31 No sé, ah, casi, casi Buena Era buena Las de 12 no son go ¿Qué? Ahí lo son Domingo Domingo ¿Qué? ¡Me acerco por detrás! ¡Uy! Sí, señor Sí, señor Si, señor Me tengo que botar, me voy a botar nada de citarme Me acerco por detrás Niño A ver, se lleve para ti El tipo le está disparando en la cabeza y no se moría el hijo Amigos perdimos todos los objetivos, nos quedamos pedazos Alfa, enemigo tomando alfa El enemigo capturó dos objetivos, el enemigo capturó dos objetivos No, la puta Amigos, para el don, amigos un equipo, se cae a pedazos nuestro equipo La monté, la monté Capturé, capturé No, 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 no Capturé, boludo, capturé No puede ser, tengo 50 naves de gros al lado mío, ¿cómo quieres que se captura? Alfa asegurado ¿Qué? Concentración en línea Hable aliado en posición El enemigo controla los objetivos Ataca esas posiciones Enemigo asegurando alfa Fueron en B. Fueron en B. Hay que ir a Fueron en B ahora. Pero estoy... Hermano, no se amanezco nada, hijo de puta. La que te dé ayuda útil en el área. Mira que a tú eres, hijo de puta. ¡Papadierra! Te estoy buscando a Charlie. Bien, 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 bien. Me voy a dar objetivo. ¡Como me vio! ¡Como! ¿Por qué no te haces a cagar? Bueno, bueno, Charlie. A ver, defende, defende. ¡Bravo! ¡Están en todos, boludo! ¡Ah, ríjate, joder! ¡Qué equipos de mierda! ¡Qué gorrito! ¡Qué gorrito! ¡Qué gorrito! ¡Qué gorrito! Ahí viene el pecho. ¡Ahí viene el pecho! Dos objetivos asegurados. Asegurando objetivo alfa. Bien, tengo un julio aria. Bien. No, objetivo ya estamos bien, estamos bien. No rompo las bolas. Y la verdad que me lo tiene que ir tirando. ¿Qué? Bueno, gira. Buena Charly, buena Charly. Charly García. Ojo de aves. Nuestro avio orbita el área. Dios mío, me llamo. Yo no tiré nada. Viene nuestro ataque de mortero. Defende B, hay que defender B. Vamos a romper ellos, nosotros vamos a la... Ni 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 ni. UAB hostil en el área. Asegurando alfa. Estamos tomando bravo. Estoy a tu seis. Estamos tomando alfa. Alfa asegurado. Trifin, me llamo. No se presta, tenemos compras. Ama por sí, eh. Debo verlo. Ya estamos ahí. Nuevo cargador. Fue abre aliado en posición. Asegurando a objetivo. Pud aold. Mexico. Aseguramos todos objetivos El eningo esta tomando charri Asegurando bravo Controlando todos los objetivos El eningo tomo charri Tomaron C, asi que ahora venido por bravo calculo Ahora por alfa Joder puta Vuelo a la mina aproximada Bueno por alfa Es momento de capturar Si Asegurando objetivo alfa Viene un paquete de ayuda enemigo UAV enemigo arriba Vuelo a la mina Vuelo a la mina Vuelo a la mina Vuelo a la mina ¿El enemigo tomando bravo? Ahí voy allá De acuerdo ¡Lanzando humo! Sentinela aliada activa Estamos tomando Bravo Enemigo tomando Alpha Asegurando objetivo Bravo Asegurando objetivo Charlie El enemigo capturó todos los objetivos Compañero más inútil No, ya perdimos Perdimos Ah, era 2 Perdimos Estamos tomando Charlie 28 ¡No quiero! ¡No va a poder! ¿Es un nivel 30? WTF ¡No! 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 ¡No!